Veo colores y figuras en el techo de este salón cuadrado que me cuentas que simboliza la sala de espera donde conoceremos el futuro entre el cielo y el infierno y llevo dos horas contemplando este incendio que dices que contiene la esfera, un punto rojo en medio de una tela y noto lentamente como crezco y pierdo la paciencia Llega la parte delicada a las ánimas, trozos de metal dispuestos a la par y ahora se supone que debo dejar la mente al servicio de tu forma de decirme que no hay nadie que te entienda Sigo esforzándome por no caber en este ataque de nervios, fantástico misterio Fenómeno antinatural, eres arte moderno Ataque de nervios, fantástico misterio Fenómeno antinatural, eres arte moderno Y cuéntame que significa para ti esta forma de tirarte por el suelo De mover los pies, de soportar un espectáculo al revés De no dejarme nada claro, de perder la cuenta de las veces Es que mordí el anzuelo de pensar que nada iba a ocurrir Que todo acabaría en un final feliz Con flores y palmadas hartos de reír Muchas felicidades, gracias por venir Tengo mucho sueño y veo colores y figuras en el techo Ataque de nervios, fantástico misterio Fenómeno antinatural, eres arte moderno Ataque de nervios, fantástico misterio Fenómeno antinatural, eres arte moderno Tal 한번 te atreste Fenómeno antinatural, eres arte moderno Cristóective siempre dulce Bl 지� kosten el paper Católogo antio Puede queanda, es arte moderno Pues la cremos metrics en el del mundo Fue un bargaining Presidencia Gracias por ver el video